Los procesos no se brincan, los procesos se enfrentan Y si nos toca esta prueba, Puerto Rico, el te dará la fortaleza Porque el proceso es temporal y al final tendrás victoria Y mientras pasa este proceso, el te dará la fortaleza El proceso no se abandona, se pelea sin rendirse Pues esto no es del que comienza, sino del que aguanta y el que resiste Y al final serás más fuerte y vendrá la recompensa Pues todo obra para bien, para el que ama y con fe persiste No te culpes en el proceso, no eches culpa a terceros Dios no acabará con los que te hacen daño Deben decirla en presencia de ellos Y verán que esta pandemia Pronto pasa y vendrá otro enero Pues te espera una corona Si cumples tu propósito, ¿cómo que espero? Y aunque no puedas entender Y aunque no puedas entender Lo que Puerto Rico está pasando Tiene fecha de vencimiento Y aunque no puedas entender Y aunque no puedas entender Pronto acaba este proceso Y vendrá otro enero Y aunque no puedas entender Y aunque no puedas entender Pronto acaba este proceso Y vendrá otro enero Y aunque no puedas entender Un año durísimo Aunque no puedas entender Pronto acaba este proceso Y vendrá otro enero De bendición Un año de prosperidad Un año de mucha paz Puertas abiertas Que se acabe esta pandemia Ya en el nombre de Jesús No creo Pronto acaba este proceso Vendrá otro enero Y enfrentaremos con mucha fe Samuel Hernández Samuel, bienvenido a tu casa Puerto Rico Gana Contento de estar acá Nochebuena La gente en sus casas Hoy una Navidad típica Diferente Pero nos están escuchando allá Y qué bueno que están En sus hogares Con su núcleo más cercano Samuel, tú no tienes idea Por qué tú has venido Tantas veces a Puerto Rico Gana No tienes idea ¿Sabes por qué? Porque cuando tú cantas Se siente la unción De Papá Dios O sea Y Cuando yo escucho tus canciones Y por eso es que Siempre te llamamos Y para nosotros es prioridad Porque Se siente la unción Se siente que Que Papá Dios Está contigo Y por eso es que nosotros Aquí en Puerto Rico Gana Siempre te llamamos Y siempre todas las cosas Que te queremos con nosotros Me honran estar acá Y el domingo Los estaba viendo Diferentes cantantes De música cristiana Claro O sea que ustedes mantienen La buena música De fe y de esperanza Gracias Me honran tus palabras Adiós a la gloria Y me siento como en casa Es que hay algo especial Claro Eso que transmites Eso que hablas Y transmites Claro Se siente Y complementado Con la unción de Dios Más todavía Esta canción Este proceso Y vendrá otro enero Pronto acaba este proceso Lo que estamos viviendo Es temporal Tiene fecha de vencimiento Claro Enero del año pasado Fue violento Pero Estamos unos días Casi una semana De comenzar un año ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con la mayor de la fe Con el ánimo Buscándose a Dios Como nunca antes Yo creo que Que ese es el mensaje Pronto acaba este proceso Y vendrá otro enero Lleno de oportunidades Samuel Yo No está aquí Pero yo quisiera Y lo siento Pedírtelo Si tú puedes orar Por nosotros Que estamos aquí Y que ores Por el pueblo de Puerto Rico Esta noche buena Hoy 24 Que están en su casa Mucha gente Que la estamos celebrando Diferente Que todos los años Que hemos estado Este es diferente Pero yo quiero Que tú Tengas unos segundos Y ores Y en su casa Se pongan En meditación Con papá Dios Que tomen unos segundos Y jamás pensábamos Pasar la Navidad Como la estamos pasando Más que nunca Tenemos que Haga algo Los que están en su casa En este momento Yo le comentaba A uno de los muchachos Ahí Tras bastidores Que Donde hay dos ojos más En su nombre Y está él Por eso aquí Se siente lo que se siente Samuel vamos a orar Por nuestra buena gente En su casa Y por nosotros Aquí en el estudio Claro que sí Gracias padre Por esta gente linda Esto es un taller Que nació en tu corazón Este joven Plasmó En un demo Algo que él soñaba Lo trajo A telemundo Lo llamaron Y le dijeron El trabajo es tuyo No solamente para él Para un equipo de trabajo Sin igual Pero de momento Llegó la pandemia ¿Y qué va a pasar ahora? En tu voluntad Dijiste El programa se queda Y le diste ideas Ideas En esta pandemia Que han permanecido La victoria Que ha permanecido El taller de trabajo Que ha permanecido La alegría Y la bendición Para el que concursa Que se lleva muchas veces La finanza Que tantas veces necesita Dale unidad A este equipo de trabajo Dale tu paz Señor Que cuando ellos vengan aquí Puedan plasmarse Llenarse De lo que aquí se siente Que es tu paz Y tu presencia Gracias a Dios Porque esto es un equipo de trabajo Unidos Que caminamos En una misma Misión Y una misma visión Y el 2021 Será mejor Que el año 2020 Ayúdalos Marca sus casas Con tu sangre Para que ninguna plaga Toque su morada Que no venga Sobre ellos Ningún mal Y yo lo creo En el nombre de Jesús Y la gente Que está en las casas Gente que está Ahora mismo Con su familia Sin un familiar Porque Tal vez este año Falleció Porque no están Por el asunto Del coronavirus Hoy Enviamos esta palabra De bendición Para que tu santo espíritu Los abraza En sus casas Y sientan Que no están solos Que valoremos Lo que tenemos Volvamos a lo pequeño Al núcleo familiar Y entendamos Que esta pandemia No es eterna Que vamos a enfrentar Un 2021 Lleno de optimismo Y con mucha fe Pasamos Irma Pasamos María No nos damos cuenta De algo Dios lleva cuatro años Que te manda Para tu casa Huracán Irma Para tu casa Huracán María Para tu casa Temblores Para tu casa Pandemia Para tu casa Puerto Rico Gana De noche buena En tu casa Hay un mensaje Especial Que disfrutemos La familia Que el núcleo familiar Este es nuestro Señor Jesucristo Y que pasemos La mejor Navidad Aún en la distancia En el nombre de Jesús Lo creo Amén Gracias Samuel Gracias por estar con nosotros Hermosas palabras Nosotros vamos Una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico Gana Vengo ya Vengo ya